¡Hola! Mi nombre es Diego Aarón Quesada Palomino, soy coordinador de la Sociedad Científica de Astrobiología y coordinador de la NASA Space Challenge Arequipa. Para esta oportunidad, y como nací en Arequipa que soy, diré que hay cosas muy significativas en mi región, como son el turismo y la comida. Sin embargo, más allá y a la vista de todos se encuentran cosas muy importantes, que representan a mi región en distintos ámbitos, como son lo cultural y lo diverso. En primer lugar, tenemos el Místic, el cual es nuestro volcán y es también nuestro símbolo. Que debido a su belleza y su grandeza, es considerado uno de los volcanes más bellos del mundo. Siendo uno de los lugares más importantes para observar y escalar por parte de turistas, aficionados y habitantes de nuestra región. Y en segundo lugar tenemos a la Llareta, el cual es un arbusto nativo de nuestros Andes y que es muy querido y conservado, por su capacidad a resistir el frío a altas alturas y de resistir sequías e inclemencias de la naturaleza. Al igual que nuestra gente, ha nacido cerca de un volcán. Si hay algo que nos ha caracterizado a nuestra gente, es de ser personas muy orgullosas. Por lo que ambas cosas son muy significativas para nuestra región, pues representa el orgullo que sentimos al ser arequipeño y ser peruano. El país que tanto amamos y que ha inspirado a diversos científicos a conseguir sus logros. Como nuestro pionero en la astronautica, Pedro Paulet. Por lo que queremos nominar al exoplaneta como Misty y a su estrella como Llareta. Porque son cosas muy significativamente culturales y bellas que tenemos en nuestra región y que nos hace sentir, vivir y respirar lo que es ser peruano.